Igualmente he decidido en el sur de Venezuela Atención Mayor General Mantillo Olivero A partir de las 20 horas de hoy jueves 21 de febrero Queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso La frontera terrestre con Brasil Más vale prevenir que lamentar Tome todas las medidas de aseguramiento Y de protección de nuestro pueblo Todas las medidas de aseguramiento Hasta nuevo aviso Porque bueno, las provocaciones hay que trabajarlas con tiempo Para desmontarlas